Iniciamos. Buenas, salud. Gracias a quienes están ya en la sintonía por Saracay Televisión y también a quienes se conectan en las diferentes plataformas digitales. En Facebook nos pueden encontrar como Saracay Televisión Canal 5 o también digitar www.saracaytv.com Así disfrutan de la información que tenemos esta mañana para ustedes. Preguntas, consultas al número de WhatsApp al 09 88 300 121 y gracias a Camisera Inglesa siempre nos visten el día de hoy y estamos ubicados en la avenida Río Lelia Diagonal al Hospital del I es el teléfono 099 083 63 26 en Instagram nos encuentran como Camisera Inglesa SD y en Facebook Camisera Inglesa Santo Domingo así que a vestir con la mejor ropa, con el mejor estilo ropa para caballeros para todas las edades. Ahora sí, comenzamos nuestro programa de hoy nos está visitando Tibisay Encalada ella es optetriz, viene de Clínica Araujo y el tema que nos trae en esta mañana es síndrome de ovario poliquístico bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias Gabriel por la visita, es un placer estar de nuevo aquí. Es siempre muy bonito conocer y que nos visite porque vemos muchas cosas en redes sociales que está haciendo mucho trabajo en relación a lo que hace pues hoy vamos a topar un tema bastante controversial porque este síndrome de ovario poliquístico es algo que está afectando a toda la jovencita desde la jovencita hasta la mujer en edad adulta ¿qué nos puede comentar? O sea, mira, actualmente el síndrome de ovario poliquístico se considera una endocrinopatía más frecuente en las mujeres en edad reproductiva pero también, como dice Gabriel puede presentarse en las adolescentes hay criterios para definir el síndrome de ovario poliquístico hiperandrogenismo, anovulación, líbido disminuido infertilidad, típico que llegan a la consulta pero son pacientes ya en edad reproductiva que dicen, ¿sabe qué doctora? no puedo concebir entonces acuden por ese motivo a la consulta pero estos criterios son encasillados para mujeres adultas no es lo mismo que en un adolescente porque hay que recordar que el eje hipotálamo hipofisio ovario en los adolescentes está inmaduro entonces, esa inmadurez, ¿qué va a causar? acné, insurtismo, que es exceso de vello y por una ecografía que es el gol estándar le diagnostican que tiene síndrome de ovario poliquístico y también no solamente nos debemos basar ahí porque la teología todavía no está dicha para ese síndrome de ovario poliquístico y sin embargo, a veces, es más que todo hablar ya, bueno, más adelante hablaremos un poco del tratamiento a veces lo que, la afectación en cada jovencita es que pueden tal vez tomar, optar por un tratamiento que lo puede, que lo tiene que tener una persona adulta, con edad reproductiva, fértil y que está también con actividad sexual claro, llegan a la consulta y me dicen la mamá ¿sabe qué? traigo una ecografía en la cual me dice que mi hija tiene síndrome de ovario poliquístico es verdad que se vamos por los criterios de Rotterdam ¿qué te dicen? que independientemente del ovario que tú tengas folículos mayor a 12, menos de 10 CC y un volumen de 10 CC entonces quiere decir que tú ya tienes síndrome de ovario poliquístico mire mi hija, está gordita, tiene alcantosis nigra, o sea resistencia a la insulina y acné severo entonces hay criterios para definir a un adolescente pero no es factible darle métodos anticonceptivos por lo que acarrea darle una jovencita a los mismos una jovencita que no está todavía en edad reproductiva o que de pronto no tiene una vida sexual activa no podría consumir o tomar estos medicamentos de los métodos anticonceptivos orales los métodos anticonceptivos orales son los únicos que te van a servir porque llegan a la consulta ¿sabe qué? yo para el síndrome de ovario poliquístico me estoy poniendo el DIU, el implante, la T de cobre cuando eso no te va a servir tiene que ser un método anticonceptivo combinado Brunelle, Biora, Velara hay un sinnúmero de métodos anticonceptivos pero tienes que saber cuál vas a dar porque si te duele la cabeza, te duele el vientre, te duelen las mamas ese método no sirve y hay que cambiar entonces ahora le dan a las jovencitas ¿y qué producen? si la niña está gordita, la vas a engordar más porque las hormonas engordan hay que esperar que tengan unos 18 años para así poder redar un método anticonceptivo porque también hay criterios si ya ven que su hija, una menor de edad tiene mucho acné severo, tiene vello y tiene una amenorrea que es una menstruación después de la amenarca que en un año no menstruo o veo una oligomenorrea que ¿sabe qué doctora? mi hija menstrua cada 45 días entonces si menstrua cada 45 días se podría entrar en los criterios para definir un síndrome de ovario poliquístico hay que también saber el momento en cual vas a hacer la ecografía porque es típico que llegan a la consulta doctora, tengo un eco que reporta folículos que son quistes en número de 40 me lo hice el otro mes y tengo 10 y ya le echan la culpa al ecografista y no es así para hacer una ecografía del síndrome de ovario poliquístico hay que definir una fecha uno menstrua, dejas descansar 5 días y al quinto día recién te vienes a hacer la ecografía que es la más fidedigna porque nosotras como mujeres tenemos algunas fases y una de esas es la folicular y se confunden los quistes que maduran y de ahí ovulas con quistes que son propios del síndrome de ovario poliquístico y esto es un factor importante que tal vez no lo podemos nosotros contemplar o las mujeres no lo contemplan en el momento que van a hacerse esta ecografía porque puede haber esa parte equívoca y no es parte equívoca de realmente la ecografía sino que realmente es porque no se ha esperado realmente el tiempo adecuado como lo comentan claro, es que la mayoría de los doctores no explicamos simplemente hágase la ecografía y punto cuando el mismo ecografista te dice deje que me estrué, espere 5 días y al quinto día hágase que es la prueba más fidedigna para tener el síndrome de ovario poliquístico exacto entonces hablamos de aquellas jovencitas que bueno, dependiendo la problemática que tengan en ese momento pues tendrían que buscar qué método sería el adecuado en relación al ovario poliquístico mira ¿cómo sería? o sea, lo principal el gol estándar del síndrome de ovario poliquístico es dieta en los libros de medicina vas a encontrar que primero dieta pero la mayoría llevamos una dieta no tan buena y entonces por eso las niñas son un poquito obesas y eso también provoca que tenga síndrome de ovario poliquístico aparte, está cada vez cobrando más, más fuerza que los factores genéticos y los factores ambientales como la comida chatarra que comemos produce el síndrome de ovario poliquístico ¿en qué se resume en esto? que si mi mamá tiene mi tía, mi prima obvio que yo voy a tener un 40% de que se produzca o sea, a nivel de herencia también también, huele bastante pero también influye mucho también todos estos factores en la alimentación como nosotros tenemos esa rutina de comer de comer buenas, cosas malas y más que todo en la jovencita porque te diría cuando ya tienes más de 18 años ya se puede definir un síndrome de ovario poliquístico pero el acné el insultismo mucho bello es propio de la edad y ya desde tan pequeña le quieren meter un método anticonceptivo y yo soy de la idea de que no deje que viva su proceso porque si es una niña gordita imagínate el poner métodos anticonceptivos se va a hacer el doble de lo que es y no saben cómo les alteran toda la fisiolomía pudiendo ser que estos hallagos acné, alopecia que se le ponga negrito el cuello son propios del egipotálamo o sea, aquí está el egipotálamo y está inmaduro deje que la bebé se vaya desarrollando y ya cuando tenga 18 años pues ahí vamos a la solución pero sería tal vez porque muchas bebés en comillas podemos decirlo a partir de los 12 años empiezan a tener vida sexual y entonces las madres lo que quieren a veces buscar lo primero que quieren es que su hija no salga embarazada y le buscan el método anticonceptivo pero en ese trayecto se dan cuenta de que existe ovario poliquístico claro entonces ahí como una cosa con la otra para que no sea embarazada y para también poder llevar un tratamiento si tuve una paciente que una vez llegó y me dijo una cosa es tener pareja y otra cosa es tener hijos entonces yo soy mala tomando pastillas porque lo que no te explican es que la pastilla dura 24 horas te la puedes tomar de mañana a tarde noche pero tienes un minuto para tomarla y he escuchado típica que me tomé la pastilla y quedé embarazada porque se la toman a cualquier hora no respetan el horario y mismo así con las inyecciones y cuando en el cuerpo entran los estrógenos ya provoca que haya una modificación del mismo y entonces también se habla aunque no está certificado 100% que los métodos anticonceptivos también te llegan a provocar el síndrome de ovario poliquístico o sea todo es si todo es o sea realmente aquí viene la parte importante del papel que cumple el médico tratante en este caso claro para que sea quien guíe en este caso a la jovencita la madre que está buscando un método y obviamente porque ya tiene un prediagnóstico claro lo más importante sería que hagan dieta y si no quieren tener un bebé pues utilicen ahorita es muy común utilizar el implante subdérmico de 3 años lo bueno es que te lo colocas a lo que te lo retiras no te deja hormonas en el cuerpo y va bien en vez de tomar porque las muchachas si se olvidan mucho de la pastilla y inyecciones y no solo a las adolescentes sino también a las adultas se les olvida se les pasa y después quedan embarazadas y como te digo esperemos que ya tengan 18 años y una vez que tengan 18 años ya coger un método para una mujer adulta al regresar de la pausa quisiera que usted nos comente doctora para llegar a ese método teniendo una edad promedio de 18 años hay que hacer alguna analítica algunos exámenes algunos estudios antes de saber si este método es el adecuado y obviamente continuar con el tratamiento que es este tratamiento y si este si esto síndrome de ovario poliquístico puede desaparecer solamente con tratamiento cuando es bien bien este indicado o también esto puede llegar tal vez a optar a una cirugía todo esto nos contestará al regresar de la pausa y si ustedes tienen preguntas o dudas consulta al 0988 300 121 no le cambie regresamos en breve y seguimos en buena salud con Tibisay encalada octetriz hablando del síndrome de ovario poliquístico ya hemos hablado mucho sobre cómo es este este tema y también cuando ya llegan al tratamiento que lo que también a veces nos interesa saber si este síndrome realmente desaparece en qué tiempo cuáles serían los el seguimiento que tiene que hacer el médico y también cuáles serían los estudios previos a poder hacer un tratamiento nos puede comentar el síndrome de ovario poliquístico los métodos anticonceptivos que sirven solamente son los orales los combinados no te va a servir como dije anteriormente un DIU o un implante porque tienes que tener una combinación de estrógenos y progeterona el método anticonceptivo no te va a curar el síndrome de ovario poliquístico eso quiero que se lo metan a mí en la cabecita porque llegan a la consulta y me dicen ¿sabe qué? el doctor me dijo que yo tomando estas pastillas me voy a curar lamentablemente el síndrome de ovario poliquístico no se cura a menos que te sometas a un dreaming ovárico ¿qué es dreaming ovárico? hacerte una operación parecida a una ligadura y te queman los folículos que son bolsitas llenas de líquido entonces pero si sirve hay incluso pacientes que llegan y me dicen yo quiero tener un bebé pero si quiero tener un bebé ¿por qué voy a tomar métodos anticonceptivos? y es la pregunta que se hace todo el mundo ¿qué es lo que pasa? los métodos anticonceptivos yo les digo que se tomen sin horario porque si no tomas los métodos anticonceptivos los folículos los quistes que ya tienes van a crecer más y van a aparecer otros entonces va a ser más difícil porque no vas a ovular ¿me entiendes? y la única solución para eso es un drilling ovárico cuando quieren por ejemplo embarazarse ya pero de ahí que con que estoy tomando meformina que el citrato de comifeno que es el famoso simaquín lo único que potencian es la ovulación te tomas tu método anticonceptivo la meformina que ahora todo el mundo lo utiliza como caramelo para bajar de peso cuando tienes que seguir también una dieta me da un 20% más de covules y el simaquín me da un 40% entonces en total sería más o menos un 60% 70% para que una embarazada o sea una paciente pueda quedar embarazada no todo el mundo ahora también hay otra duda que si yo tengo síndrome de ovario poliquístico no me voy a embarazar y si pasa porque depende también de la cantidad y del tamaño y si tienes una pareja con una buena fertilidad no lo dudes que vas a quedar embarazada porque llega así típico a la consulta yo tengo síndrome de ovario poliquístico y no va a quedar embarazada y al mes siguiente embarazada y aparecen embarazadas entonces hay que ver la cantidad el tamaño porque pueden ser muy pequeños y no causan mayor cosa pero con este síndrome de ovario poliquístico o sea las mujeres que desean tener un hijo que desean embarazarse pueden ellas realmente tomar tal vez el tratamiento y mientras están en este tratamiento pues también embarazarse o sea no pasa nada con el bebé ni nada de eso no, no llegan mayores cosas porque es que también si no tomas el método anticonceptivo ¿qué hacemos? si siguen creciendo los quistes y producen anovulación o sea no hay evolución la cosa es que sean cumplidas yo siempre cuando van por síndrome de ovario poliquístico y quieren quedar embarazadas yo solo les doy una consulta porque es tedioso mínimo 6 meses máximo 2 años en tratamiento y como te vuelvo a explicar todos los métodos anticonceptivos no te van a funcionar es típico que vas a una zapatería tú calzas 40 y no todos los 40 te van a quedar así mismo el síndrome de ovario poliquístico en cuanto a los métodos anticonceptivos si un método te duele la cabeza no sirve y vamos con otro hasta que encuentres un método lo utilizas 3 meses y después de los 3 meses yo ya puedo entrar con la meformina y el simaquín para hacerte ovular es un tratamiento pesado la gente dice no, mire doctor llevo un año dos años y no puedo y se rinde es fácil pero hay que ser constante ahora otra otra de las preguntas que normalmente las personas se hacen cuando tienes un síndrome de ovario poliquístico al embarazarte puedes apoyarte en esa misma cirugía para poder también sacar los quistes usualmente cuando por ejemplo no todo el mundo va a terminar en cesárea y todo el mundo termina en parto entonces cuando van a una cesárea yo siempre les digo ¿por qué siempre la traigo como amiga? me haces acuerdo en el momento de la cesárea de hacerte el training de quemar porque imagina sería una maldad como uno como médico teniendo la cavidad abierta no hacer eso que te demoras ¿cuánto? un minuto dos minutos y yo siempre le digo a la paciente y les doy eso de plus porque eso habla bien de uno claro es que eso eso es lo que tal vez muchas pudieran adoptar porque era bacán o chévere perdón esta palabra este voy a voy a voy a tener un bebé y aprovecho tal vez ese momento como cuando dan a luz y quieren hacerse cesárea en este caso sería para cautelizar todos estos sí se puede en el mismo momento porque ahí llegan a la consulta y ¿sabes qué doctora? yo me hice una cesárea pero no me hicieron eso y tú te quedas como que si ya tenías la cavidad abierta ¿por qué no la hiciste? no te cuesta nada en cambio nosotros yo me pongo en el plan de qué pasa si fuera mi prima mi tía que se esté operando entonces sí sí les brindamos esa atención sí eso es importante entonces mi querida Tivisay ¿cuál serían las recomendaciones posterior a esto que las mujeres que están viendo el programa o que están pensando tal vez en concebir más adelante y que están viendo qué método anticonceptivo sería el adecuado para poder poder combatir también este síndrome de ovario poliquístico ¿cuál sería su recomendación? lo primero es que cuando van a la consulta tú tienes que ver cuáles los signos y síntomas que presenta porque hay pacientes que llegan doctora me está saliendo un líquido de los senos parecido al calostro y eso es prolactina que está elevado es hiperprolatinemia hay que tratar ese problema ver la masa corporal y entonces definir el índice de masa y sabes qué tienes que lograr tanto de peso y si me dicen ¿sabes qué doc? siempre he estado gordita hay métodos anticonceptivos que tienen efecto mineral corticoide que hace disminuir los líquidos en el cuerpo o sea hay un método para cada persona dependiendo de las características signos y síntomas que presentan no a todo el mundo le voy a dar Dixi porque le fue bien a la paciente y entonces no es independientemente de cada paciente no a todo el mundo le va a servir hasta encontrar uno que sea factible para ella y que sobre todo te digo no duele la cabeza no te dé mucho sueño no te duele el vientre porque hay métodos anticonceptivos que aparte de engordarte te dan una cefalea un dolor de cabeza intenso y un dolor pélvico que pareciera que tuvieras una infección ah y también se me pasaba que estos métodos me consultan ¿sabes qué doctora? no sangro pero las pastillas causan eso que haya un spotting que sangre uno o dos días es más que suficiente porque estás dándole hormonas al cuerpo y eso tampoco lo explican yo desde que tomo esa pastilla no he visto menstruación y sabes que con darle la pastilla va a haber una menstruación pero poca pero hay sino que nosotros estamos acostumbrados a ver sangre y queremos ver sangre porque si no ves sangre tú crees que es sangrado de implantación y que estás embrazada si ves la contradicción de todo esto entonces pero si ya te explico lo que es y lo que va a pasar con la toma de esto sí sí es muy factible eso es la recomendación que nos da Tivisay Octetriz y que y que seguramente todas las mujeres que están pasando por esta etapa pues es importante que que acudan a una cita que acudan con el médico de confianza que acudan y no se hagan lo que les dice la amiga o a quien le hizo mejor el tratamiento ya lo dijo todas las personas son un mundo distinto y hay que hacer el tratamiento adecuado pero en relación a cuál es a la necesidad de cada uno ¿dónde está su consulta? ¿en qué horario está atendiendo? ¿cómo pueden agendarse? si quieren búsquenme por la página yo tengo una página que es obstetra Tivisay ahí documento todos los de mis pacientes estoy en la clínica Araujo de lunes a domingo no paro y búsquenme por las redes y me pueden encontrar siempre 24 7 sí y el número de contacto 097-952-52 muy bien y las redes sociales ya están allí para que ustedes puedan contactar a Tivisay encalada ya saben ahí está todo su trabajo que todas las pueden contactar y muchas gracias por estar con nosotros gracias por la invitación y a quienes están viendo Buenas Salud recomendarles que nos sigan en todas las redes sociales arroba Buenas Salud en Instagram Saracay Televisión canal 5 en Facebook en Youtube nos encuentran como Saracay TV o digitar www.saracaytv.com así ustedes pueden disfrutar de toda la planificación que tiene la programación que tiene Saracay y su programa Buenas Salud sugerencias y consultas al 0988-300-121 nos despedimos recomendándoles que visiten Camisería Inglesa siempre están vistiéndonos ellos están en la avenida Río Lilea diagonal al hospital del IES el teléfono 099-083-63-26 en Instagram están como Camisería Inglesa SD y en Facebook Camisería Inglesa Santo Domingo así que la mejor ropa para caballeros lo tiene Camisería Inglesa nos despedimos pero los dejo acompañados con la mejor sintonía sigan con Saracay Televisión con Saracay Televisión